Hola gente, estamos en la Forja Mística de Arco al León y os voy a enseñar una nueva receta que han implementado en esta actualización Temos que hablar con Miyani, veis aquí que tenemos un nuevo objeto que se llama Antología de Héroes Se utiliza con inscripciones e insignias exóticas para cambiar las estadísticas de armas y armaduras ascendidas en la Forja Mística Y pone, aviso, se perdán todas las mejoras Eso significa que todas las cajas de armaduras o de armas que os hayan caído, que igual las habéis utilizado o no Pues que tengan unos stats que igual a vosotros no os interesaban, pues ahora tenéis la oportunidad de poder cambiarlos Para ello primero vamos a tener que comprar esto, cuesta solamente 10 skirlas, así que no cuesta mucho Y necesitamos un arma o una armadura, yo en este caso tengo una caja de arma que es de colono Que tiene unas estadísticas que no me interesaba para ponérselo a ningún personaje, por eso lo tenía ahí sin usar Porque es dureza, poder de curación y daño de condición, esto para un arma pues no me interesaba Yo lo que voy a hacer es convertirlo en un arma berserker, veis aquí que tengo una inscripción imbuida de oricalco de berserker Y luego tengo 5 ectos, que es lo que vamos a necesitar, yo en este caso, vamos a ver donde lo tengo por aquí Voy a elegir el mandoble, ya que no tengo ningún mandoble en ningún lado Esta es la espada, donde está el mandoble, bueno me lo he pasado Por aquí, claro tienen nombres diferentes algunos, este, esta es la lanza El montante, este es el mandoble, el montante, que tiene otro nombre Pues voy a coger este Vamos a cogerlo Bien, bueno, me desbloqueé el diseño porque no lo tenía Y ahora lo que voy a hacer es cambiarle las estadísticas Ahí te pone un aviso que si tenías mejoras, pues te las iba a quitar Por lo que si vais a cambiarle stats a un arma que ya le tenéis un sello O tenéis una runa a una armadura, pues vais a perderla Ya sabéis que a no ser que utilicéis los de reciclaje especiales de gemas No podéis quitar con las del león negro todas las runas y los sellos de las armaduras ascendidas Porque no se pueden reciclar, más que nada Vamos a ver, vamos a necesitar la antología de héroes Los cinco pegotes de inscripción y el montante Entonces le damos forja Y ya veis aquí que me ha cambiado, me ha dado hasta la skin Me la ha cambiado, me ha dado una nueva skin Aparte he conseguido el diario que tocaba Y ya tengo el mandoble con estadísticas de Berserker Pues esto es lo que os quería comentar Y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima